Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy, pero muy bien. En esta ocasión quiero platicarte un poco acerca de un tema que muchos han preguntado, muchos han querido saber mi opinión, y pues creo que es momento también de abrir estos temas de una manera aterrizada, de una manera que yo llamaría realista. Así que para comenzar este tema, te voy a pedir por favor que abras tu mente, te permitas escuchar, y si eres una persona que ya sabe bastante sobre este tema de los extraterrestres o la vida extraterrestre, te voy a pedir que primero escuches esto que tengo que platicarte, porque tal vez puede haber algo nuevo o alguna idea que a lo mejor no se te haya ocurrido acerca de este tema. Para comenzar, pues muchas personas desde hace mucho tiempo hablan de la vida extraterrestre. En esta ocasión quiero abordarlo desde un punto de vista que podríamos llamar científico y no tan, vamos a llamarle, elevado. Para que podamos entender esto, te voy a explicar un poquito acerca, por ejemplo, del internet. Cuando los seres humanos en la antigüedad querían comunicar algo, tenían que tomar un árbol, por ejemplo aquí en México el árbol de amate, en la India creo que era de una palmera, y después de un largo proceso de trabajar con la planta, le hacían un tipo de papel. Ese papel, cuando estaba aún fresco, se le grababan con un material pulso cortante, pulso cortante, se le grababan lo que quería decir la persona, lo que quería expresar, y después se rellenaba con algún tipo de ceniza u otra cosa para que quedara marcado. Con el tiempo nuestra civilización avanzó y pudimos desarrollar el papel y la tinta para poder escribir. En la antigüedad se tenían que escribir cartas para poderse comunicar los seres humanos a distancia y había mucho tiempo en el cual teníamos que esperar un mensaje de un lado del continente a otro. Con el tiempo eso avanzó, la tecnología avanzó y llegamos entonces a los telegramas, que era algo también muy avanzado, y para no hacer el cuento tan largo, llegamos hacia el mundo de la internet, en donde en este momento un ejemplo claro y sencillo es este, en donde yo puedo platicar contigo desde este lugar y tú me puedes escuchar prácticamente en cualquier parte del mundo que tenga conexión a internet. De esta manera vemos cómo la tecnología y la civilización va avanzando, va avanzando el conocimiento. En esta parte de nuestra historia como humanidad es, no triste, pero es un tema bastante complicado, bastante difícil, comprender que como civilización, al menos occidental, hemos avanzado muchísimo en la tecnología, pero que en un nivel espiritual o en un nivel de entendimiento, en un nivel de conocimiento de nuestro propio interior, de nuestra mente, pues aún estamos bastante atrasados en comparación de otras razas, de otras culturas, como la tibetana o la hindú o inclusive, bueno, muchas, muchas razas en este planeta. Entonces, lo que quiero que entiendas es que tenemos un cierto nivel de evolución. Isaac Asimov, un gran escritor de ciencia ficción, más ciencia que ficción diría yo, hablaba sobre diferentes niveles de razas extraterrestres, las cuales podrían habitar en el universo. Pero él no lo manejaba como un tema de si pudieran existir o no, sino que lo aseguraba, basándose en sus argumentos científicos. En este video y en esta ocasión no quiero hablarte acerca del posible suceso de la vida extraterrestre, sino aceptándolo como un hecho. Creo que si de verdad tenemos una mente, aunque sea un poco científica, un poco estudiosa, es un tema que es absoluta y totalmente obvio. No es algo que se pueda debatir, al menos desde mi perspectiva personal, la cual puede estar bien o puede estar mal. Entonces, como especie, y basándonos en los estudios o en las investigaciones de Isaac Asimov, como especie nos encontramos en un nivel en donde estamos en un momento muy peligroso. ¿Por qué estamos en un momento muy peligroso? Porque la humanidad llegó a un nivel científico, tecnológico y cultural en donde necesita unificarse. Eso significa que vamos a pasar de ser una raza territorial, una raza que se preocupa por territorios, para empezar a pensar de manera global, de manera planetaria. De esta manera estamos a un paso muy pequeño, en que la gente empieza a descubrir que no son mexicanos, argentinos, italianos, alemanes, sino que son habitantes de este planeta. Eso se llama conciencia planetaria. Y ese paso entre la conciencia terrenal o la conciencia de esa lucha por el territorio hacia el paso de la conciencia planetaria es el paso más difícil en la evolución de las especies en el universo, de las razas cósmicas en el universo, porque hay un peligro inminente de que pueda ser autodestruida debido a esas ideas que todavía no se permean y que todavía no entran en la cultura general de todo el planeta. Es por esto que te invito a comprender y a entender y de esta manera tratar de extender esa conciencia o esa vibración, por decirlo de alguna manera, o ese entendimiento de vernos como una raza planetaria y ya no como una raza territorial. Entender que somos habitantes de un planeta. Después de ahí la conciencia puede seguir elevándose. Razas planetarias son capaces de sobrevivir a muchas cosas porque ya no pelean entre sí, sino que trabajan todas por el bien de la especie y del planeta en una unidad absoluta. Ese tipo de razas tienen una vida bastante, vamos a llamarle tranquila o longeva, porque todo el esfuerzo ya está planteado en la supervivencia y en el bienestar en general. Aún no estamos ahí, pero estamos a un paso muy pequeño para lograr esa conciencia planetaria. Si lo vemos como una semilla, es el momento en donde esa semilla ya está germinando y es el momento de protegerla, de cuidarla. Por eso es importante dar a conocer estos mensajes y que la gente, nosotros como seres humanos, entendamos esta conciencia planetaria. Ahora, para explicarte un poco más de esto, después de que una raza o un planeta llega a esta conciencia planetaria, entonces el conocimiento sube y al subir de nivel entonces se vuelve una raza que ya no es planetaria, sino que es estelar. Esto significa que esta raza no nada más vive en un planeta, sino que puede vivir en varios planetas y sus sistemas de energía son sistemas de energía libre. Es decir, que obviamente ya no viven del petróleo, sino que viven de energías renovables, como pueden ser las presiones geoterrestres, pueden ser también sistemas eólicos o inclusive energía que pueden extraer del éter o del vacío o tecnologías cuánticas muy avanzadas. Inclusive pueden alimentarse a través de las estrellas como el sol. Pero a ese grado, ese tipo de raza, ese tipo de, por llamarle humanidad, ese tipo de seres, ya es muy difícil, si no es que imposible que puedan perecer. Porque ya no dependen de la vida de un planeta, sino que realmente ya están en una conciencia tan profunda y en una tecnología tan avanzada que realmente pueden habitar varios planetas. Ese nivel de entendimiento de energía, ese nivel de tecnología, es muy difícil que podamos entenderlo. Es lo mismo que cuando se hacían el papel que te comentaba en la antigüedad y lo tallaban en jeroglíficos o en códices, tratarles de explicarles cómo funciona o qué es el internet. Hubiera sido prácticamente imposible que lo comprendieran. De la misma manera, tratar de entender cómo funciona una raza estelar, para nosotros como raza territorial, a un paso de ser planetaria, es un tanto difícil hablando generalmente, como especie. Y después de ahí, de la raza estelar, imagínate nada más. Sigue otro tipo de raza, que no nada más domina el sector estelar en el que se encuentra, sino que domina el sistema galáctico. Eso se conoce como una raza a nivel galáctico. Una raza galáctica. Y esa raza pues simplemente está mucho más allá de todo lo que nosotros podamos siquiera imaginar o concebir. Así que, desde mi punto de vista, es obvio que existe la vida extraterrestre. Perdón, porque va a pasar un avión y no puedo evitar ese ruido. Así que bueno, solamente es un pequeño avión que va pasando por ahí. Y retomando el tema, pues es importante que expandamos este conocimiento o este entendimiento y aprendamos a vernos ya no como una raza territorial, sino como una raza planetaria. Y bueno, espero que esta información les sirva, que esta información sea útil para ustedes y que nos sirva para tratar de entender que somos habitantes de un universo, por no llamarle un multiverso, que nuestra vida es más importante de lo que creemos y que todos y cada uno de nosotros formamos parte de esta hermosa y absoluta sinfonía de todo el universo en donde tú, yo y todos nosotros somos tan solo una nota dentro de esa magnífica sinfonía. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Gracias. Gracias.